Ahora debes elegir aquello que hace que tu corazón, tu mente y tu vida crezcan y no se encojan. Aquello que hace que tu corazón, tu mente y tu vida sean más intensos y no se estanquen y mueran. Aquello que te hace bailar y que no deja que te marchites y te sumas en el letargo del pasado durante más tiempo. Los instintos del alma y del espíritu son acertados, obedécelos. El alma y el espíritu encierran grandes dones del corazón, libéralos. El alma y el espíritu tienen la capacidad de ver más allá, de remar fuerte y de sanar bien. Aprovechalos. La mujer más grande de todas que está sentada junto a una gran hoguera lleva toda la vida esperándote en el bosque que hay en tu interior. A pesar de que hayas tenido que cruzar la oscuridad más aplastante para lograr encontrar un diamante o un desierto que te ha despojado de todo, pero que te ha mantenido viva gracias a sus aguas ocultas. O que hayas sido arrastrada por un río, aunque después unas manos invisibles te hayan ayudado a superarlos rápidos. A pesar de todos y cada uno de tus sufrimientos, la más grande de las mujeres, con su gran espíritu te está esperando y enviándote pacientemente mensajes a través de lo más profundo de tu mente, con todas las herramientas que tiene a su alcance. Esa es su tarea, la más importante de todas, y la tarea más importante en la que tú debes embarcarte, es encontrarla y mantenerla siempre. Clarisa Pincola Estés, el baile de las mujeres sabias.